De este lado del estudio, muchas gracias, Mali. Y estamos con nuestra doctora de cabecera. Bienvenida. Padre Llega, muy buenos días, ¿cómo estás? Esa vez estar aquí con usted. Y este pequeñito, ¿cómo estás, Armando? Buenos días. Armando, Armandito, ¿qué llamas? Armandito. Armandito. Eso, de chivea en la tele, ¿no? Sí, le da pena. Ahorita preguntaba, mamá, ¿qué es eso? El micrófono. El micrófono estaba diciendo. Sí, y de hecho, hoy nos invita aquí, lo invitamos hoy con nosotros, ¿por qué? Porque vamos a aprovechar que están los niños de vacaciones, y pues vamos a tener un tema relacionado a los niños. ¿Qué tema es el día de hoy? Limpieza dental y flúor. ¿Qué importancia tienen los niños? ¿Para qué nos sirve y qué daño nos puede causar si exageramos poquito con el flúor? Entonces, a ver, Armando, cuéntanos. Fuiste tú al dentista, ¿no? Apenas viste al consultorio. Sí. ¿Cómo te fue? Cuéntanos qué te hicieron. A ver, platicanos, ¿qué te hicieron? ¿Qué te aplicaron? Te limpiaron tus dientes, Liles. Me limpiaron los dientes y me pusieron una pastita de fresa. ¿Una pastita? De fresa. ¿Y te dolió? No. ¿No te duele a poco? Entonces, ¿por qué todos los niños tienen miedo de ir al dentista? No sé. No, dile que tú juegas en el dentista. ¿En serio? Oye, Valeria, Mariana, le decía que a mí en el Issste, uh, hace muchos años estaba como él y fui con mi mamá, y me aplicaron todo eso. ¿Por qué es importante? Acuérdense que el flúor lo encontramos en la fruta, en algunos alimentos, en pastas, en enjuagues. ¿Pero por qué es importante ir al dentista? Bueno, recuerden que el flúor nos va a crear como una capa en nuestros dientes que va a mineralizarlos y hacerlos más fuertes. ¿Qué va a prevenir? Va a prevenir caries. Principalmente en los niños va a... ¿Les gustó esa imagen? Esa pastita es el flúor. Primero se realiza la limpieza dental. De hecho, ahorita van a ver un video de cómo es. Entonces, se hace la limpieza y luego se pillas, con un cepillito se va a pulir los dientes y se pone la pasta. No es dolorosa, es muy rápido. Primero se pule. Y es muy rápida, porque hay niños que batallamos poquito porque no les gusta ir al dentista, entonces es un procedimiento sin dolor, es muy rápido y le va a ayudar principalmente a que su niño no tenga caries, que es lo importante. ¿Y hay de sabores? Casi siempre es de fresa, es un barniz. Hay un barniz que no tiene sabor y hay otro que es esa pastita rosa, pues es como sabor fresa. Sí, sobre todo que son niños. Que son niños que tengan un buen sabor. Las medidas que deben de tener es que después del flúor, media hora sin comer, para que empiece a hacer efecto. Ni agua. Ni agua, de preferencia no agua. ¿Para qué? Para que el flúor quede en su boca. ¿Qué es importante saber? Si ustedes exceden el flúor, ¿qué puede provocar la fluorosis? Por eso es muy importante que a la edad de ellos, de un año a cinco años, ustedes coloquen lo que viene siendo la pasta dental en el cepillo, que es de, como ya se había comentado, del tamaño de una lenteja. Es muy poquito. ¿Por qué? Porque el niño en el momento de enjuagarse, eso puede causar. Si usted, si la ingesta de flúor... ¿Esa es la fluorosis? Esa es la fluorosis. ¿Qué causa la fluorosis? Que si nosotros al lavar los dientes, el niño empieza con pasta una gran cantidad, se le empieza a tragar porque no saben escupir, eso va a causar la fluorosis. La ingesta de flúor en boca es lo que causa la fluorosis. Es muy importante. ¿Incluso las pastas infantiles? Claro, la pasta infantil tiene flúor, que es diseñada para los niños, pero, como te digo, en grandes cantidades, como el niño no sabe escupir, se la puede tragar, entonces es lo que causa la fluorosis. ¿Qué es importante? Cada seis meses, de verdad, cada seis meses lleven a sus niños. De hecho, ahorita en Bocadenta Clinic tenemos una gran promoción para limpieza y flúor, que es regreso a clases y les va a ayudar a los niños a evitar eso. A evitar que se causen caries, que tengan algún problema y pues les va a... ¿Siempre que le hacen una limpieza dental necesitan el flúor en los niños? El flúor, sí. Como te digo, en adultos, casi en adultos nada más se usa cuando tienen demasiada sensibilidad. Pero lo genera ese niño. Desde el año a los dos años se puede hacer la limpieza y se puede colocar el flúor. Entonces, de verdad, no lo dejen pasar porque cada vez que van al dentista, miren, de hecho, ese es un pacientito de nosotros, fue a la clínica y si se fijan, la niña se fue muy feliz, muy contenta. Pues se ve muy feliz, muy contenta, de verdad. Entonces, sin problema. Él también fortalece el diente. Fortalece el diente. Y lo protege. Protege y principalmente evita la caries. Entonces, acuérdense que todo lo que... Los niños siempre están en constante comiendo cada ratito. Entonces, es muy difícil que el niño cada vez que coma se lave sus dientes. ¿Qué hace el flúor? El flúor va a ser de que se quite por completo, que proteja el diente, lo vuelva más duro y el ácido que provoca los alimentos, pues no les va a ser una capa. No los dañe. No los dañe. Es justo, ¿no? Y acompañar al niño cuando se laven los dientes, ¿no? Sí, a la edad de él. Que no se lo trague. Que no se lo trague. Y la pasta. Lo principal es la colocación de la pasta. Recuerden que es una... El tamaño de la lenteja, muy poquito. Yo siempre he visto eso. Los comerciales luego nos llenan la pasta, pero sobre todo para que se acabe rápido, ¿no? Sí, para que compran más. Para que se acabe más rápido, por supuesto. Pero es una cantidad muy pequeña. Muy pequeña, Tigo. Es como el tamaño de una lenteja. Ya de cinco a los ocho años ya podemos poner poquita más, pero siempre vigilando que el niño escupa. Si el niño se lo empieza a tragar. ¿Qué peligro me parece, doctora, porque las pastas infantiles saben a chicle? Y los niños yo veo que se los comen. Sí. Mis sobrinos veo que se chupan y se comen eso. Entonces, qué peligro. No, inclusive hay niños que la agarran y se la empiezan a comer porque sabe a chicle, sabe a fresa, tutti-frutti. Con chispas. Con chispas. Entonces, es bien importante que los cuiden. No dejen que se los coman. No dejen que estén jugando con ella. Y sonríe para que vean tus dientes. Sonríe para que no te vean tus dientes. Sí, matito. ¿Más, más grande? A ver, ¿dónde? Porque acaba de ir a Boca Dental Clínica. Limpiarse sus dientes, ¿verdad? Entonces, sí es bien importante. Les digo, aprovechen estas vacaciones que están sus niños en casa, que están todo el día comiendo, que quieren dulces a todo momento. Eviten tener un problema más grave y que cuando entren a la escuela pues vayan a traer un dolor de muela por tanta caries, por no cepillarse los dientes. O luego traen los dientes plateados ahí por los que les tienen que sacar los dientes. Los dientes. ¿Ya se ha visto niños? Sí. Él me salió con una pequeña coronita ya que trae una caries interproximal. Ajá. Entonces, ¿y por qué fue Armando? No me lavé los dientes bien. No se lavó los dientes bien, entonces nos causó una caries y pues terminamos con una coronita, que es algo que pues la verdad no nos gusta ni a los papás estar viendo eso, ni a los niños que se sometan a ese tratamiento, porque si ya traen una coronita es porque se fue un tratamiento pulpar. Recuerden que es una caries, la caries se va a la pulpa, la pulpa se va a los conductos, le causan infección, un dolor al niño y es cuando se tiene que colocar la coronita. Todo esto se evita con una limpieza. Claro. Con una limpieza, una revisión, una aplicación de flúor, selladores, los selladores también para los niños son muy importantes porque cuidan las caries. Con eso se evita los problemas, se evita gastar y se evita que su niño sufra. Ándele. Y sobre todo, pues bueno, también que no se muevan los dientes y todo eso, ¿no? O sea, ¿no se muevan los dientes de niño? Fíjate que eso es más mito. Es un mito. Es más mito. O sea, hay niños que... ¿Salen chuecos? Sí, que les salen chuecos. Los dientes ya tienen un seguimiento, entonces cuando el diente ya está flojo es porque ya el otro ya está ahí. Ya viene de camino. Ajá, entonces ya el diente si está flojo es porque ya casi no tiene raíz, ya no tiene de qué sostenerse, entonces es muy difícil que mueva el diente. Ya un diente que tiene completamente la raíz, pues es muy difícil que el niño lo mueva para que afecte la raíz. Lo que sí puede ocasionar es de que si no tenemos una igual higiene, la caries también puede pasar por debajo del diente de leche y eso provoca una caries en el diente permanente. Por eso es bien importante que tengan, desde que nace su niño, desde que le salen los primeros dientes, una línea central. Y yo creo que algunos mamás podrían pensar que al cabo se le van a caer, pues no importa, ¿no? Porque están con caries, pues que tiene ahorita ya... ¿Y por qué están en chuecos entonces? A veces es herencia, a veces es herencia, a veces es nuestro maxilar que está muy comprimido y no tenemos espacio. Por eso es importante ir al dentista, se colocan aparatos, se abre su mandíbula y desde muy pequeño podemos corregirle la mordida a sus niños. Eso, excelente, Valeria Vega, como siempre, nuestra odontóloga. Muchísimas gracias. No, al contrario. Y recuerden, tenemos grandes promociones. Visítenos ahorita en estas vacaciones en Boca Dental Clinic. Tenemos una clínica especial para niños en los cuales se van a divertir y al final van a recibir un gran premio por nuestra parte. Gracias. Vamos a ver, Armandito. Armandito y Valeria.